Con el comienzo en Cuba del año fiscal, el pasado mes de enero, inició la campaña de declaración jurada y el pago de tributos correspondientes al 2014. Este ejercicio incluye el pago de impuestos sobre el transporte terrestre de personas naturales y jurídicas, proceso que en la provincia de Las Tunas marcha a un ritmo aceptable. Según informaron directivos de la filial provincial de la Oficina de Administración Tributaria, hasta el momento más de 4.500 personas naturales y 536 jurídicas han contribuido con este importante proceso. El proceso del pago del impuesto sobre el transporte terrestre y embarcación en la provincia de Las Tunas se manifiesta de forma aceptable. En el transporte terrestre de personas naturales está un 38-42% y en las embarcaciones un 42-25%. En personas jurídicas nos mantenemos a un 92-25% y en embarcaciones a un 60%. Le exhortamos a los contribuyentes a que efectúen el pago en el periodo voluntario para evitar la imposición de recargos y sanciones. En todas las oficinas municipales de la ONAT, los especialistas ofrecen a los contribuyentes información oportuna para ayudarlos a cumplir sus obligaciones fiscales. De esta manera se favorece el desarrollo del país porque estos ingresos respaldan los gastos de sectores como educación y salud pública. Asimismo, para evitar sanciones, se insiste en la necesidad de que personas naturales y jurídicas realicen antes del 30 de septiembre el pago de sus impuestos sobre el transporte terrestre. Y es que mantener las cuentas bien claras es hoy un deber de cada contribuyente. Gianni López Brito, LTV Noticias.